Yo, ¿qué pasa chavales? Hoy os traigo una partidica bien sexy que os llevo jugando con TIR Que no sé hace cuánto que no lo subo, pero bueno, ya iba tocando Estaba nipeando la Q de Zaman, así que nada, estaba jugando en NA con un poquito de ping, espero que nos importe Así que nada, ya sabéis, like, comentarios, cositas bonitas Y por supuesto, apoyarnos en la SPL todos los fines de semana Y ya sabéis, un besito Zaman va borracho, no jodas Me está congelando wave, Anatoly Como pega a Anatoly, ¿eh? No, Anatoly, ¿dónde te sentaste? Vale, ahora si le digo big fan, quedó fatal Ahora quedó fatal si le digo big fan, ¿no? Welcome to lane ¿Cómo? ¿Cómo? Ha sido imposible, creo que es el bling que he hecho más rápido en mi vida Y le ha dado tiempo ¿Hola? Hermano, es el bling más rápido que he hecho en mi vida Y aún así le ha dado tiempo, tío Me jodas, tío Anatoly Diff Huge fan, huge fan Ahora va a aparecer el Super BM, tío Se lo veía venir igualmente Y todo el mundo se ve venir igualmente Cualquier bling fearless Y se come una mierda igual O sea ¿Dónde te sentaste, Anatoly? ¿Dónde te sentaste, Anatoly? ¿Dónde te sentaste, Anatoly? Esa también se lo veía venir Sí Sí ¿Dónde te sentaste, Anatoly? ¿Dónde te sentaste, Anatoly? ¿Dónde te sentaste? ¿Dónde te sentaste? ¿Sque meno? ¿Dónde te sentaste? Me parece mala idea Hombre Está bien No, es que se lo veía venir, tío Se lo veía venir Se lo veía venir, Julio Yo, Ropiper Espérame, cabrón Ropiper me está esperando a mí En la cama Ahí en el Puggy, tío ¿Qué tal carajo, tío? Ping, div, ping, div, ping, div Ay, se va por detrás ¿Cómo que hay game right lane? ¿Por qué? Pues a ver Tiene blink Que espabila Hola ¿Qué está haciendo mi showback? Está ahí, lurking Para, para, Anatoly No, 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 no Ahí Chil, Anatoly Chilo Playlist chill Guapo Para verte jugar en la SPL No Voy a estar rankeando en GNA Me habéis obligado Pero ya me voy DNA, digo Yo no me muevo de aquí, ¿eh? Bow Pusea, pusea, pusea Que limpian los weis Los minios Anatoly No he tirado ni beat ni ulti, ¿eh? Ha sido un alfa Yo no me muevo de aquí I como lo primero No me muevo de aquí Que limpian los weis Madre No me muevo de aquí No me muevo de aquí Y oye Realmente ¿Y este blue pa' cuándo? Si, mi equipo huele a mierda, ¿no? ¿Qué blink es ese, tío? Un julio trolea este Muchas gracias, Phantom, hermano Eh, yo, en mi jungla ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ah, vaya blink de mierda he tirado No, Oxy, no mires ahora, por favor ¿Tú has visto lo que me ha dicho el Marquitos? Dice que me haga Un puto TP Hola Un ping-diff ¿Dónde iba el Janus? ¿Qué puto disrespecto ese uno, eh? Voy a hacerme la misma, Will, que me he hecho la SPL Eh... Eh... Jejeje Le... ¿Se lo explicamos o no se lo explicamos? ¿O le dejamos que recapacite? Yo, no, no, look People told me to play here So I'm just gonna do one Unveil Oh, no Look Eh... Ultimate is ready, Aquarius Espabila No, no Oh ¿Por qué me tiene que pegar el Impale a mí? ¿No había una Ganesha por aquí? Ah Ay, váyase al carajo usted, por favor ¿Qué está haciendo el Zapas? ¡Tagni del Tower, tío! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Es súper incómodo cuando fallas un uno de tir Eh... O sea, la animación de no coger a nadie con el uno O sea, es súper incómodo Eh... O sea, se te ve súper laggeado No es incómodo de que falles, que también Pero... Pero... Se ve fatal, tío Muchas gracias a Thorsten, hermano ¿Te sientes vacío? Bueno, sí, claro ¡Ojo, Zapas! ¡With the solo kill! ¡Zapas! Pero el 3 de Arturo se me laggea con y sin ping Eso da igual Creo que no le he dicho you rock a nadie En mi vida ¡Cabla, SPL! Sí Man, qué aso, ¿no? Por aquí, ¿no? Bien sexy ¿O qué hace? ¡Uh! ¿Qué es esto, Barracuda, tío? En vez de ayudar a todo tu equipo Me volteas a mí ¿Por qué? ¡Que va con beats! Attack, tío No, no, no Guay 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 ¿Por qué no le podéis dar un básico? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Buenas subs hoy No sé cuántas ha habido Pero ha habido unas cuantas Eh... El marcador ese está bugueado No lo he reiniciado ¡Re tóxico! ¡Re tóxico! Pues sí Pues sí Eh... Oxi No me voy a cambiar el nombre Hermano Os suelto la correa un momento Y os morís ¿Qué pasa? Oh, my baby Panitón, 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 panitón ¡Erro el uno, el bufo! Tres Mendoz Games Hoy, Julio Te comería la pinga desde el respeto Medio año ya, Tecu Viva Guinea Ecuatorial Menor que tres Viva Guinea, hermano ¿Pero y esto? ¿Y esta banda, tío, que hay aquí? ¡Ay, Dios! Espabila, eh, zapas Espabila Está de golfeo Ah, no Que está hecha Probablemente no Oegupo Ay, barra Thank you Bueno, que me salió ese peleo Y muchas gracias, hermano ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué? Ah, acá ha tirado Plug, plug, plug Ay, la virgen Ay, yo Me quita winged Go back, dude Uy, este llano fresquito Y este llano bien fresco Muchas gracias Muchas gracias Attack fight giant Attack fight giant ¿Qué haces, Dolpino? Zapas Ahí Hermano Espabilamos Espabilamos LOL Let's go, zapas ¿Qué está haciendo mi equipo La Virgen María, tío ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Liva! ¡Y mi equipo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo? ¿Qué? ¿Qué haces? Es que no sé qué parece... Me pasa por seguir la call de Aquarius A ver cuánto dura el otro equipo en ganarme la partida estando yo muerto A ver, ¿eh? A ver cuánto tardan ¡Oh, nice plug! Tremendo pilar ¡Defend! ¡Pudas el bro! ¡Hey yo! ¡Fuck! ¡Muchas gracias por los 1100 bits, hermano! ¡Muchas gracias por esos bits, bro! ¿Qué pasa, tío? O sea... Muchísimas gracias, Aquarius, por hacernos perder la partida Muchísimas gracias, Aquarius, tío Será... Es que es normal Será el puta Aquarius de limón, hermano, que no quiere nadie Pues nada, tío, ahí está Troleándome, tío Troleándome ¡Ah, del fire! Nah Toma Última ya no en toda la boca Me gusta el de limón, hermano El de limón es de malitos El de limón te lo daban cuando estabas En plan... Eh... Malo ¿O no? Bueno Ya hasta aquí, chavales Ya no... Ella ya no se gana ¡Uuuh! ¡Nice! ¡Oh, my way! ¡Oh, my way! ¡Oh, my way! ¡Oh, my way! Tío, ¿cómo cojones sois tan malos, tío? Me dijeron... O sea... Dios, qué peste chais, tío ¡Ataque, ataque! ¡Oh, my way! ¡Oh, my way! ¡Ah, ah! Huge, huge Ulti de Aquarius ¡Gracias! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Dorita! ¡Muchas gracias, hermano! ¡Nice, parra! Una tímida entra a una tienda de juguetes sexuales y después de un tiempo escoge su... Consolador al preguntarle a la recepcionista le aclaran que es el extintor de incendios te quiero Julio, sigue con el nepe afuera muchas gracias hermano la nemesis da miedo la verdad que si me da bastante miedo estoy haciendo cosas con mi culo que no me gustan ese chupón, en la mejilla también tengo otro, hostias bueno mira, se me ha quitado ese por lo menos no sé son alergias zapas, ¿por qué te vas? era frikin no me estaba haciendo ni chilling, chilling ah gracias nice, nice chilling mira barra, mira barra oh dios peel, peel, peel nice boys peace ping beef ee Eh Come meet, boys No Oh, no No quito nada Oh, no We're chilling, we're chilling, boys Eh, hermano, be careful for me, tío Por favor, por favor, por favor Attack le flame, tío, attack le flame Reaper ya se cansó Ya lo sé, tío Pues es que no pensaba que iba a estar aquí 41 minutos, hermano No 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 Penta, penta Psych Ay dios, he ganao tío, he ganao Me voy de aquí, tío, me voy de aquí, hermano ¡Vamos!